de temas y nos ponemos un poco más serios ahora porque esta cuestión tiene que ver con la denuncia que involucró en su momento tanto a Marley Figueredo como a su esposo viene desde el Guairá, data de aquella famosa frase de Larry Compañía. Lo cierto es que hubo una audiencia, aparentemente Marley presentó un certificado de reposo por influenza y posteriormente ella dice que ya se recuperó, fue vista en una fiesta pero no perdieron el rastro, no perdieron el hilo, los seguidores que le sacaron en cara a todos, César. Sí, bueno, esta historia arranca en el 2020 cuando una persona denunció a Rodolfo Friedman de supuestamente amañar unas licitaciones en la gobernación del Guairá en ese entonces cuando él mismo se desempeñaba como gobernador en la misma época también se acusaba de que la empresa que ganó la licitación para la merienda escolar correspondía en parte al señor Rodolfo Friedman. Esa empresa o de esa empresa supuestamente salió el cheque que le compró una camioneta a Marley Figueredo, es por eso que la misma también fue involucrada en esta investigación que estaba llevando a cabo la fiscalía, esa es justamente la camioneta que estaba en Meremo, si bien ya fue devuelta esa camioneta a Marley Figueredo el año pasado porque fue incautada en primera instancia para la investigación. Bueno, toda esa causa aún no ha llegado a su fin, no hubo una sentencia, no hay un juicio, no hay absolutamente nada concreto sobre el punto y fue así que la semana pasada se llevó a cabo una nueva audiencia en donde tenían que haber estado presentes los acusados, en este caso Rodolfo Friedman y Marley Figueredo y otras personas también que fueron citadas. Marley Figueredo no se presentó a esta audiencia ante el tribunal debido a que presentó un certificado médico, un justificativo médico por estar con un cuadro de influenza. Eso le valió a la misma para que sea escrachada y criticada, ¿por qué? Bueno, primero por faltar, aunque la misma argumentó de que estaba con influenza, lo que sucedió es que el fin de semana, específicamente el sábado, unos pocos días después de esa audiencia, ella estaba presente en un casamiento en donde también estaba acompañada de Rodolfo Friedman. Ahí estamos viendo las imágenes de Marley Figueredo, este fue el casamiento del senador Colorado también, Arnaldo Franco, ella estuvo invitada, así también estuvo Mario Addo Benítez, o sea, todo ese círculo del mismo grupo de WhatsApp de Marley Figueredo estaban invitadas en este casamiento. Por supuesto, esto no pasó desapercibido, ¿cómo es posible que Marley estaba de reposo hace unos dos días aproximadamente y ahora ya está tranquilamente farreando en un casamiento? Es lo que todos se preguntaban. Y fue así que la gente empezó a comentar. Díganle los comentarios antes de leer la explicación que dio Marley, porque habló también con Extra Marley Figueredo dando su versión. Y Marley le responde también al... Hay también respuesta a Marley Figueredo en redes sociales, así también lo hizo con Extra, que ya en breve les voy a contar cuál fue la respuesta que dio Marley. En redes sociales, bueno, saltó esto primero que estamos viendo en imágenes. Dice, Marley Figueredo no estaba acaso con reposo médico, y ahí está la captura de la historia de Marley Figueredo en este casamiento en el cual estuvo presente el fin de semana pasado. Otro, contestan a este tuit, a esta pregunta que se hizo el usuario Marco Ortiz, a lo que Marley responde ya de entrada diciendo, sí estaba, estuve, y lo de entrada ya responde Marley. El que nada debe, nada teme, dice. No sé qué parte encaja esa frase en la respuesta que quiere dar, pero ella usó. El que nada debe, nada teme, señor. Yo no tengo nada que demostrar. Demuestra el que me acusa. Además, ofrecimos de manera telemática, ya que todos los demás estaban presentes. Fue la respuesta de Marley Figueredo. Hay otro más, otro tuit más, donde la usuaria Cinturrita. Cinturrita, seguro, es verdad. Como Rita. Bueno, hay fotos de Marley el día del desfile en el Cumbia Fest, y justo hoy se enferma la teibolera. Teibolera. Ojalá averigüen si es verdad la supuesta enfermedad. E investiguen al médico que dio el reposo. A lo que Marley vuelve a citar eso, y responde simplemente con unos emojis. Para mí, burlándose. Ahora, no sé si alcanza bien a ver bien los emojis de Arturo. El emoji de un extraterrestre, de una carita de tipo, no me importa. Y le pone, y... O sea, es simplemente la respuesta de Marley Figueredo, como que burlándose de las críticas que hubo en redes sociales. Y lo que te mencionaba ayer, Arturo, fíjate que, al menos en estos tuits que estamos viendo, no hay un arroba de Marley Figueredo. Simplemente escriben su nombre. O sea, que estos famosos lo que hacen es... Leer. Buscan su nombre en el buscador, y ahí le salta, o le etiquetan, o le envían. O la habrán pasado. O le envían, puede ser también, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Marley Figueredo? Porque el agente del diario Extra se comunicó con la misma a hablar sobre el punto. ¿Cómo es posible que presentó un reposo médico? Y días después, primero o luego, previo a ese reposo, ella estaba en un concierto. ¿Se acuerdan que estaba bailando? Para muchos, demasiado ya llamando la atención, siendo que ya una señora, para otros no tanto. Posterior a eso fue la citación. Ella no pudo ir porque tuvo influenza. Y días después, ya pudo otra vez, pero para otra farra. ¿Qué respondió Marley? Dijo, todos los afectados estuvieron presentes. Hasta mi marido solicité comparecer de manera telemática y fui rechazada. ¿De qué chicana se habla? Fue lo que se preguntaba Marley. Nadie se está negando a dar la cara o a presentarse ante la justicia. Decía Marley Figueredo, somos los primeros interesados, al menos yo, en que esto se aclare ante todos los medios posibles. ¿De qué fue lo que pasó ahí? Es lo que dijo Marley Figueredo, entre otras cosas, que están viendo ustedes en el recorte del diario Extra. La nueva fecha, porque hay una nueva fecha, debido a la ausencia de Marley Figueredo, según ella, solicitó hacer de manera telemática el pedido, fue rechazado. Por eso que seguramente no se puede llevar a cabo esta audiencia, porque tienen que estar presentes las personas investigadas. Es por eso que se dio una nueva fecha para esta audiencia, que va a ser el próximo 25 de mayo, a las 8 horas. Si se logra llevar a cabo esta audiencia, el juez deberá determinar si acepta el pedido de la Fiscalía de sobreseer definitivamente a Marley y al senador Rodolfo Frisma. O sea, es una cuestión, creo que de colita no mayor, lo que queda llevar a cabo en estas audiencias. Un protocolo. Un protocolo, más que nada, porque prácticamente ya fueron sobreseídos, al menos de los que le estaban acusando, que es la Fiscalía. Entonces, obviamente ya el juez tiene que dar lugar. Falta que el juez piense mejor y seguro le dieron lugar. Y que el juez, bueno, rechace ese pedido de la Fiscalía o, bueno, ejecute ese mismo. Y así, de esta manera, ellos van a quedar libres de cualquier sospecha. No es la culpa, de cualquier sospecha que pudo haber en estos años. Porque acá hay que atender lo que dijo César. La Fiscalía está pidiendo el sobreseguimiento. ¿Qué significa eso? Ya no lo está acusando. ¿Qué significa eso? La Fiscalía regulamente te acusa. Claro. Y te prueba un delito. Sobreseguir para que se puedan liberarlos. O sea que no hay pruebas suficientes como para demostrar esta acusación. Entonces, bueno, dejémoslos libres que ellos no hicieron absolutamente nada malo. Es lo que ahora la Fiscalía está planteando ante el juzgado. Regularmente, cuando vos presentás un recurso o un certificado médico, digo bien, en la otra parte tienes la potestad de enviarte un médico incluso a la casa. No sé si este fue el caso. Envían un médico forense ahí del Poder Judicial a que corrobore tu estado de salud. Y no sé, yo creo que no le dan mucho énfasis a esta cuestión porque, como ya dijimos, creo que ya es una cuestión muy popular lo que queda. Pero Marley tampoco habló de un cuadro de influencia, habló de una recaída. Habló de una recaída. Porque si tenés influencia vas a estar en cama una semana más o menos. Ella habla de una recaída. O puede ser como ella, que tuvo un cuadro después del concierto donde se expuso ahí no sé cuántas horas. Le pudo haber dado también influencia y por eso cayó. Pero el sábado ya se sintió bien, por eso se fue a favor. Habló mucho con Extra. Le habían devuelto la camioneta lujosa que también la involucró en el caso. Es una camioneta que ya no quiere usar. No, ya no usa, lo digo. Ya no usa y no quiere usar. Seguramente va a vender la camioneta que, como les repito, ya fue devuelta esa camioneta. El año pasado. Lo que siempre hubiera sido más inteligente de Marley, ya que se iba al casamiento de no haber hecho una foto y publicarla en la historia. ¿Cuántos días de diferencia había entre la audiencia y la foto, no saben? Más de tres no, ¿verdad? No, más de tres no. Porque tengo entendido que fue miércoles o jueves la citación y el sábado fue el... O sea, no pasó ocho días. Ni cinco días no pasó. Claro, por eso tiene más sentido una recaída que un cuadro de influencia. Sí, tres días, bueno. Bueno, ¿y qué le van a hacer? Le chupa un huevo a Marley. Totalmente. Porque decía, Piquito, mejor hubiese sido que no se haga una foto. Lo que pasa es que no importa. No, claro. ¿Qué es lo que le van a hacer? Bueno, la tipa dijo que estaba enferma, no estaba enferma, no se fue a la audiencia. Me chupa un huevo, me voy a la boda. Total, no va a pasar nada. Y es que no pasa nada. Pero a partir de que sí que la fiscalía ya está pidiendo tu sobreseguimiento, creo que ya hay un gran porcentaje, una gran posibilidad de que salga sobreseguida. Y también Marley dice que ella y su esposo, porque habló en plural, asumo que lo hizo en nombre de su pareja también, se ofrecieron para hacerlo vía telemática. Sí, no, Rodolfo se fue. Rodolfo actuó. Claro, todos estuvieron presentes. Sí, todos estaban presentes, menos ella. Pero ella dijo, bueno, puedo hacer telemática si quieres. Telemáticamente. Porque todos estaban presentes y bueno, ella se ofreció para que se lleve a cabo ya que todos fueron y no la aceptaron. Es lo que dijo al diario Extra Ella. Justamente a la salida de esa audiencia suspendida, le escracharon a Rodolfo. No sé si vieron redes sociales, hubo una persona que le estaba escrachando a Rodolfo Freeman por una nueva chicana que según esta persona que estaba escrachando a Rodolfo manifestó. Que fue una chicana más para que no se lleve a cabo, pero yo creo que no necesitan chicanas, porque prácticamente que se ejecute nomás allá el pedido de la Fiscalía. Lo que yo no veo con buenos ojos es ese desafío de Marley Figueredo con los internados. Me parece medio peligroso. Pero es lo que dice Seba, le pasa yendo, le importa. Fíjate el tuit que acabamos de leer y le pone a la gente. O sea, tipo, sí, y, o sea, tipo, ¿qué va a hacer? Marley Figueredo hoy puede manejar ebria, la atropella a alguien y no va a pasar nada. Y ella sabe eso, entonces, ¿qué es lo que responder? Y a un tuit. Pero aparte que puso ahí la frase, la que nada debe, nada teme. Entonces es como diciendo, yo no tengo nada que... Pero ni si debe, ella sabe que es una tipa incocable. La excusa es, César decía, no encaja o dónde encaja, decía esa frase. Y yo creo que ella encajaba directamente en la Fiscalía, ¿verdad? Claro, ella pues dice, no soy yo la que tiene que demostrar. El que me acusa es el que me tiene que demostrar algo. Y si la Fiscalía ya está pidiendo tu sobreseguimiento, ¿quién más te va a acusar? Totalmente, para que se pueda entender un poco. Ahora es la Fiscalía en la que presentó, en la que continuó esta investigación. Le subestiman a Marley, pero creo que está muy consciente de lo que está ocurriendo. Yo creo que no se trata de temer o no temer. Yo creo que es demostrar nomás también la responsabilidad que uno tiene, ¿verdad? Y acudir a la audiencia que dura cuántas horas, pocas horas. No, 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 no. Si el país te estaba atacando con eso, yo creo que... Con imputaciones encima no le importaba nada. Imagínate ahora cuando tenga un sobreseguimiento de algún juez. Muy bien.